La fe protestante Muy bien, vamos a continuar entonces. Otra de las grandes luchas que va a dar don David Trumbull es ganar un espacio para el ejercicio de la fe protestante dentro de una sociedad chilena profundamente católica, profundamente marcada por la cultura de la Inquisición. No nos olvidemos que la Inquisición va a existir en Chile desde que la bula de Felipe, la pragmática de Felipe II, más o menos en 1556 se crea el Tribunal del Santo Oficio en Lima que atendía también las necesidades de Chile y esto dura hasta 1812. Si bien es cierto, desaparece la institución como tal la mentalidad no desaparece. Hoy día tenemos en Chile una ley de culto una ley que en gran medida yo quiero que ustedes lo sepan esta lucha fue llevada adelante por el COE Comité de Organizaciones Evangélicas pero el cerebro la fuerza la fuerza y el empuje estuvo en manos mayoritariamente de la Iglesia Pentecostal pero el cerebro la tenacidad para no ceder cuando la tentación era grande ante las presiones de todo tipo fue obra de la Iglesia Presbiteriana particularmente y particularmente la Iglesia Presbiteriana de Chile a través de su moderador el hermano Manuel Covarrubia Bravo que cuando muchos querían decir bueno ya conformémonos con el 80% con el 90% él y otros le seguimos en esto no o el 100 o nada todo o nada no estamos pidiendo ningún regalo ninguna dádiva estamos exigiendo que se nos reconozca lo que nos hemos ganado y conquistado en este país y lo que la constitución nos asegura si no hace mucho tiempo que algunos habrían aceptado cualquier migaja pero esa tenacidad ese concepto de los principios que tienen los presbiterianos y yo quiero rendir un homenaje aquí al moderador de la Iglesia Presbiteriana de Chile Manuel Covarrubia Bravo y a toda esa iglesia una iglesia pequeña y sin embargo una iglesia que en los peores momentos de necesidad era capaz de meterse la mano al bolsillo no sé cómo porque es una iglesia que nos recibe una chapa de afuera y entregar medio millón de pesos 500 mil pesos 400 mil pesos mensuales para sostener la causa cuando había iglesias que tenían más de un millón de miembros y había que pegarle dos veces en el covo para que soltaran 50 mil pesos pero esta esta causa hermano justa como la causa a través de todos los tiempos de la Iglesia Presbiteriana ha sido siempre una causa tenaz tenaz cuando se agarra una cosa no se suelta y eso es parte de la genialidad Presbiteriana hay que reconocerlo y yo lo digo como pastor luterano no lo digo como Presbiteriano cuando en este país con esta mentalidad inquisitorial don David Trumbull plantea a la sociedad que se abran espacios para el ejercicio libre de la fe de una concepción religiosa que no es la ancestral de la nación obviamente la lucha va a ser dura difícil y épica otros si no hubiesen sido yo perdónenme que lo diga si hubiesen sido de otra denominación probablemente habrían cedido a lo que les quisieran dar pero como Trumbull era un presbiteriano un hombre marcado para bien o para mal marcado por la genialidad del presbiterianismo su lucha fue siempre a fondo pero una lucha dada en términos de de alta escuela de caballerosidad de dignidad por eso esta otra característica del presbiteriano principalmente del presbiteriano del siglo XIX de Princeton no tengo duda que también lo es hoy día el pastor que también es un caballero los debates siempre elevados los argumentos nunca descalificatorios siempre de alto nivel con fundamentos muy profundos y eso es lo que desarmaba principalmente a la jerarquía católica a mi me causa cierta cierta hilaridad cierta risa algunas cartas que don David Trumbull envía al arzobispo de Santiago donde le dice señor usted está equivocado señor usted está errado señor usted no conoce las escrituras señor usted está en una iglesia que persigue a la gente que sacrifica etcétera y le dice de todo pero si no escatima nada pero se lo dice en un tono en un nivel y con un lenguaje que el adversario casi le da las gracias y como cierra sus cartas don David Trumbull David Trumbull ministro presbiteriano ministro reformado que a sus gratas órdenes queda y sus manos humildemente besa quien se va a enojar con una carta así aunque le haya dicho de todo ese concepto de que cuando uno lucha por valores por principios que uno los sabe justos y verdaderos no necesita bajar el nivel del debate pero tampoco no escabulle la lucha y eso es algo muy valioso don David Trumbull tuvo que abrirse paso en esta sociedad para ejercer los derechos al culto y la libre enseñanza y también al matrimonio y a los cementerios laicos y también a practicar algo que era desconocido en la época algo que incluso hoy día asusta a algunas iglesias históricas la palabra misma no es muy agradable proselitismo religioso si yo estoy cierto que tengo la verdad no puedo hacer otra cosa que difundir esa verdad porque si yo tengo la verdad los otros están en el error eso es básico entenderlo no puedo callar lo que he visto y oído por eso las iglesias presbiterianas del siglo XIX fueron las únicas iglesias profundamente evangelizadoras en este país tan evangelizadoras que le abrieron paso e invitaron e incorporaron al trabajo a otras denominaciones hermanas en la década de 1870 a los hermanos metodistas en el trabajo educacional al final casi del siglo un pastor y misionero presbiteriano don Guillermo Boomer encuentra en Panamá a dos misioneros menonitas de la iglesia alianza cristiana varados de su bolsillo les paga la cuenta del hotel y les proporciona pasajes y cartas de presentación para la ciudad de Concepción y así nace la iglesia alianza cristiana misionera que va a desarrollar un trabajo tan hermoso y fructífero al sur de Concepción es decir es también esta visión amplia generosa que tiene la mentalidad presbiteriana reconozcámoslo también no siempre ha sido bien retribuida pero eso no quita que la tengan por lo menos durante esta época algunos factores que permitieron el establecimiento la organización y difusión del presbiterianismo son también de orden político institucional en Chile en aquella época había una profunda crisis institucional y vocacional en la iglesia católica crisis que le restó fuerza eficacia para su actividad antiprotestante la crisis que ustedes imaginarán comienza para la iglesia católica con la independencia la iglesia católica es una iglesia monárquica la iglesia católica es la iglesia que reconoce en el rey a su patrono el patronato eclesiástico por lo tanto la iglesia católica como institución y con su jerarquía se levanta tenazmente en contra de la independencia nacional hoy día podrán decir todo lo contrario todo lo que quieran pero la realidad es esa los escasos sacerdotes católicos que abrazaron la independencia la sufrieron bastante ahí está por ejemplo don Camilo Enrique que pasó varios años en las mazmorras de la inquisición de Lima por sus ideas libertarias y algunos otros escasos sacerdotes que también fueron perseguidos por este motivo pero la política oficial de la iglesia es monárquica cuando viene la independencia y viene la expropiación de las propiedades eclesiásticas y los monasterios son transformados desde el tiempo de carrera en escuelas y los seminarios son cerrados y son adcritos al instituto nacional para la formación de los sacerdotes la iglesia entra en una crisis moral y espiritual profunda crisis que dura justo hasta 1845 cuando es nombrado don Rafael Valentín Valdivieso como arzobispo de Santiago nombramiento que pone fin a esta inestabilidad jerárquica y que da inicio a una necesaria reorganización de la iglesia católica la historia de la iglesia católica en Chile está marcada en el siglo XIX antes de Rafael Valentín y después de don Rafael Valentín y ese mismo año llega don David Chumbul y la incipiente historia de la iglesia evangélica también queda marcada antes de Chumbul y después de Chumbul y en el mismo año se levantan en el mismo escenario religioso chileno estos dos gigantes por el lado católico el obispo y arzobispo posterior don Rafael Valentín Valdivieso y por el lado evangélico la figura señera don David Chumbul en concepción también aparece la figura de don José Hipólito Sala que va a reorganizar su diócesis y va a imponer la autoridad espiscopal que estaba totalmente desquiciada allí sin embargo algo que jugó en favor de la iglesia evangélica fue que la iglesia católica no tuvo ni el tiempo ni la capacidad ni los recursos para crear un obispado en Valparaíso porque en Valparaíso es donde se concentró la mayor fuerza y cantidad de feligreses evangélicos y eso favoreció el desarrollo de la iglesia Valparaíso es la cuna de la iglesia evangélica chilena y es la cuna de la iglesia presbiteriana Valparaíso y Santiago son dos realidades culturales diametralmente diferentes aunque cuando están cerca en distancia sin embargo son dos culturas y mentalidades distintas Santiago es una sociedad aristocrática conservadora clericalista agraria es una sociedad reaccionaria Valparaíso es cosmopolita la aristocracia de Valparaíso está constituida por comerciantes armadores empresarios hombres de visión hombres que cuando amanece el día no miran el muro de la cordillera como el limitante de su imaginación sino que miran el amplio horizonte del mar donde se proyectan en la inmensidad de la creatividad humana la geografía también determina las actitudes los pueblos montañeses son siempre menos creativos que los pueblos de las llanuras porque son de horizontes ilimitados siempre hay un mundo por conquistar los otros viven encerrados en sus muros y transforma la geografía en guetos y eso es real Valparaíso recibe gente de todas las nacionalidades que atraen su aporte de todas las culturas y ahí en eso como un crisol se van volcando experiencias conocimientos elementos por eso es Valparaíso la ciudad que tiene los primeros bancos las primeras bolsas de comercio son las calles de Valparaíso las que por primera vez reciben el alumbraba gas cuando Santiago todavía se ilumina a chonchones de parafina Valparaíso tiene alcantarillado cuando Santiago todavía las aguas servidas y las heces corren por las cloacas abiertas atajo abierto en la mitad de las calles y esa es la realidad y también se da entonces en la fe el cerro Los Placeres donde se concentra la comunidad de habla inglesa ustedes saben el origen poco santo de ese lugar como buen puerto donde llegan los marinos de todas las latitudes a desahogar sus inquietudes después de una larga navegación había un lugar no un santo donde estaban todos los prostíbulos de la ciudad el cerro Los Placeres cuando los anglicanos pidieron permiso para construir su templo le dijeron detrás del cerro Los Placeres o sea para humillar a estos gringos que pasen por entremedio de todos los prostíbulos para llegar a su iglesia pero en la afuera de la ciudad y ahí está la iglesia Saint Paul Los alemanes se ubicaron al lado en el cerro Concepción y en la quebrada de San Agustín al costado de los tribunales de justicia ahí se levantó el primer templo presbiteriano después se le hizo chico miren que lindo antes de los 10 años se le hizo chico el templo se lo vendieron a la comunidad alemana y se trasladaron ¿saben dónde? al lado de la municipalidad esa fue una estaca en el corazón del catolicismo porteño y un templo con capacidad para casi mil personas que es el templo que hoy día se conoce como la iglesia presbiteriana de Galleconde a veces estas cosas juegan como una suerte de broma yo le estaba comentando al pastor que ayer cuando mi hermana Ida me dio los nombres la referencia de las calles a mí me sonó a chiste y ahora descubro que Dios sigue haciendo chiste padre Hurtado con María Estuardo o sea que la María Estuardo después de 400 años John no le sigue gritando porquería porque cada vez que pasaban a María Estuardo John estaba ahí parado en la roca y le decía perversa idóna papista y otras cositas que no puedo repetir aquí pero él se las decía porque la María Estuardo de la casa de los Médici Guisa sobrina del papa y peón de la política francesa católica fue la última monarca católica que hubo en Escocia antes de la revolución presbiteriana y tuvo que salir arrancando de los campesinos presbiterianos sulevado y claro que se fue a refugiar en el peor lugar se fue a Inglaterra donde había conspirado toda su vida para liquidar Isabel y ahí como siguió conspirando después tuvo un problema al cuello un problema de tortícoli y Alberto Gustavo Cruchaga el último profeta de la iglesia católica aquel que escribió en un libro cuya segunda edición ha sido expurgada un libro que se llama Es Chile un país católico Alberto Hurtado Cruchaga escribió en esta primera edición que así como van las cosas el año 2050 la mitad de Chile sería protestante y la otra mitad católica por eso yo digo que está bien que lo canonicen porque es profeta Dios habla por todos los medios hasta por él y por eso me llamó la atención la conjunción de destinos de calle y aquí clavado como una estaca como una luz en medio de estas tinieblas y oscuridad que obviamente reinan un templo y un templo presbiteriano tómenle el peso pónganse serio que no es fácil ustedes van a ser los fareros vigilantes para que esta luz no se apague nunca en este lugar tan oscuro de la ciudad porque a veces donde más hay es donde más carencia también hay así que creo que el señor les quiso decir algo con ubicarlos aquí la voz profética de ellos no tiene que seguir sonando así como sonaba cuando reinaba María Estuardo y la profecía de Alberto Ustado ustedes tienen que ayudar a que sea cierto doble doble trabajo para un sermón pastor se lo dejo bueno sigamos con nuestro David Trumbull en Valparaíso durante 60 años no hubo obispado en Valparaíso por eso el obispo católico denunciaba todo ha prosperado en Valparaíso el número de sus habitantes la riqueza los establecimientos diversos géneros y este progreso ha sido rápido solo las iglesias y el número de los sacerdotes se ha estacionado y quedado atrás cuál es el problema con Valparaíso que prácticamente la mitad de los habitantes de Valparaíso eran extranjeros y de estos extranjeros el 70% eran protestantes había que hacer cultos en los buques los primeros cultos presbiterianos se realizaron en el mismo buque en que llegó don David Trumbull en el Mississippi y el 25 de diciembre de 1845 él ofició de 1845 perdón ofició el primer culto de Navidad de púlpito un barril de agua se hizo la bandera de la capellanía en el barco y la gente vio la bandera y llegó al barco y durante años nunca faltó el culto a bordo de los buques con el tiempo se creó la misión para gente marino y gente de mar que hasta el día de hoy existe y que siempre ha atendido las necesidades de los marineros extranjeros de confesión evangélica pero don David Trumbull una vez en tierra inició todo este gran proceso apoyado obviamente por la sociedad de Valparaíso que profesaba la fe evangélica porque este reducido número de migrantes protestantes poseían un gran nivel económico una gran cultura evangélica y un elevado estatus social cuando yo converso en reuniones como esta con hermanos pentecostales yo les digo la iglesia evangélica nació en cuna de oro ustedes no tienen derecho a sentirse menoscabados a sentirse cristianos de segunda clase porque la iglesia evangélica fue posible humanamente hablando merced de la dedicación del compromiso de la gente más importante de Valparaíso son ellos los creadores de la bolsa de comercio de los bancos de las maquinarias a vapor de los ferrocarriles de las fundiciones de las industrias los que sostuvieron y alentaron el crecimiento de la iglesia don David Trumbull venía enviado por la misión del foreign office de Estados Unidos la misión para marinero pero yo he descubierto una cosa que me ha llamado mucho la atención que la misión jamás le pagó el sueldo don David vivió del sueldo que le pagaban dos feligreses que lo inscribieron en el rol de empleado la casa Williamson Balfour y para poder arreglar un poquito sus magras entradas porque no solo recibió un sueldo que no era muy alto sino que era muy generoso para meterse la mano al bolsillo y repartía todo lo que tenía y después encontraba que no tenía ni para él cuando llegó la Jane Wall su mujer mujer extraordinaria algún día alguien debiera hacerle un homenaje como corresponde a esta primera misionera porque no solo era la esposa de David Trumbull y lo acompañó fielmente durante 50 años hasta que ella falleció ella daba pensión en su casa y abrió un colegio para señoritas de inglés que fue la primera escuela femenina de Valparaíso y de Chile porque las señoritas de bien aprendían con maestros en la casa pero era un escándalo que las señoritas fueran a una escuela era un escándalo a la sociedad y el escándalo cundió más cuando don David Trumbull creó escuelas mixtas ese sí que fue escándalo era un centro de perversión según las autoridades de la época todas estas actividades que acrecentaron la importancia económica de los extranjeros evangélicos son los que permitieron que la iglesia se desarrollara en el diario El Mercurio de 1845 se informa que el 50% de los barcos que se hacían a la mar o recalaban en Valparaíso eran de bandera inglesa o norteamericana nos dice otro dato en Santiago de 25 grandes almacenes 11 pertenecían extranjeros protestantes en Valparaíso de 64 casas de consignación 49 eran de propietarios ingleses norteamericanos y alemanes todos evangélicos por eso no es aventurado decir que los extranjeros hicieron uso de su poder económico y social y su influencia para ayudar a David Trumbull a que en la sociedad chilena se reconocieran los derechos de esta minoría religiosa ahora las autoridades eclesiásticas y del partido conservador siempre tronaron en contra de David Trumbull y lo que más le atacaban era el poder económico de la iglesia evangélica téngase muy presente para que no se mire con indiferencia que tenemos que combatir con adversarios soberbios y tenaces que tienen grandes recursos para llevar a cabo su propaganda esa es una acusación que hace el arzobispo en una pastoral en 1854 sigue en una pastoral que se leyó en todos los templos católicos denunciando la propagación de la biblia reina valera el primer medio del cual se valen es la distribución de biblias apócrifas y folletos escritos en lenguaje protestante las sociedades bíblicas las imprimen con profusión inaudita por medio de agentes superabundantemente bien recompensados con el dinero de sus numerosos asociados hoy día la sociedad bíblica no hay a dónde sacar plata forman reuniones de jornaleros y artesanos para hacer la distribución de folletos y biblia y persiguen a la gente del pueblo hasta en sus casas y se nos ha asegurado de muy buena fuente que se les ha pagado dinero para que reciban el funesto presente que se les ofrece o sea los evangélicos tenían tanta plata que daban dinero para que recibieran las biblias obviamente estas acusaciones don Rafael Valentín Valdivieso no tienen ninguna asidero real pero dice más adelante tal es la consecuencia de la propaganda anticatólica que se hace con dádivas y escritos de este género ellas tienden a falsear el carácter honrado y sincero de nuestro pueblo pero hacen de la conciencia y la religión un objeto de negocio bueno estas acusaciones son producto indemostrable del celo confesional pero que se basan en el fondo en los grandes recursos económicos que tienen los peligreses evangélicos que son generosos con la obra porque la construcción del primer templo que costó diez mil pesos de la época yo no sé cuánto cuestaría este que está construyendo usted maravilloso diez mil pesos de la época tienen que haber sido varios cientos de millones de hoy porque son diez mil patacones de oro fue financiado íntegramente por los miembros de la iglesia y cuando ese templo quedó chico se compró el terreno del lado de la municipalidad y se construyó un templo tres veces más grande ese se vendió más o menos en ocho mil pesos porque ya estaba usadito a los alemanes a la iglesia evangélica del reino de Prusia como se llama hoy día se llamó durante mucho tiempo el templo que está más arriba en el cerro Concepción la iglesia de la Santa Cruz la iglesia luterana y esos ocho mil pesos apenas alcanzaron a cubrir el terreno del que se compró al lado de la municipalidad y costó treinta y cinco mil pesos la edificación y todo ese dinero salió de los diezmos de las ofrendas de las donaciones de los hermanos de Valparaíso los hermanos norteamericanos ingleses alemanes prusianos suecos noruegos es una iglesia que pronto adquirió conciencia de su responsabilidad y de esa iglesia surgen las primeras iglesias chilenas y surgen los primeros campos de misión para el resto del país don David Trumbull hacía una campaña de predicación tomaba el barco y se iba hasta Tagna y en todos los puertos hacía culto bautizaba oficiaba matrimonio y a veces alcanzaba a oficiar funerales hay en los archivos de la segunda iglesia previteriana de Santiago el redentor certificados de estos que a bordo de los barcos él extendía y después hacía el recorrido al sur y esta iglesia tenía un espíritu de tal generosidad que compartía su recurso incluso con otras denominaciones ustedes se imaginan hoy día una iglesia evangélica equi reuniendo ofrendas y haciendo quermés y rifas para juntar dinero para apoyar a una iglesia de otra denominación a veces cuesta apoyar las propias no es cierto bueno don David Chumball recogía ofrendas para ayudar a los misioneros aliancistas que estaban votados en victoria reunía dinero para ayudar a un pastor luterano que había quedado varado allá en Puerto Montt para ayudar a los hermanos misioneros metodistas que estaban abriendo la obra educacional en Iquique en Topagasta era una visión de iglesia que yo sueño que algún día los evangélicos chilenos recuperemos porque también tenemos que ser autocríticos a veces el mundo religioso nuestro comienza y termina en las puertas de nuestro templo incluso no somos capaces de reconocer de quienes somos tributarios y deudores de aquellos que han llegado se han esforzado y han levantado somos más dados a la crítica que a la gratitud y ese es un mal endémico en nuestra sociedad y también en nosotros los evangélicos ahí viene nuestro prurito musulmán otro elemento que también va a ayudar a la formación de templos y capillas es que los evangélicos por su espíritu libertario pronto encontraron un punto de alianza común con los sectores políticos libertarios de este país y este es un punto un poco delicado y álgido en la visión evangélica actual donde pretendemos nosotros ser tan autónomos tan autárquicos que incluso nos separamos de la realidad política que nos rodea don david trumbull un hombre muy respetado muy considerado se transformó en el consejero y asesor de muchos ministros senadores y diputados de la república principalmente de los partidos políticos que eran afín a la política de libertad de culto y de libertad de conciencia liberales radicales y nacionales de la época don david trumbull siempre fue citado en los discursos del parlamento causa asombro cuando uno revisa los anales del parlamento de chile los discursos que hay citas completas de sermones que david trumbull había dado el día domingo en la junior y eran usados por los parlamentarios en sus discusiones en la cámara de diputados en las discusiones de los ministros en las reuniones de gabinete presidencial los dichos y escritos de don david trumbull eran un elemento permanente y recurrente en la discusión política por la libertad religiosa por la libertad de conciencia que en este país se estaba dando tanto así que cuando don david trumbull falleció el senado de chile guardó un minuto de silencio en su memoria y en su homenaje cuando don david trumbull logró lo que había perseguido conseguir las leyes fundamentales que por las cuales luchó tan denodadamente para este país él pidió humildemente en la oficina de parte de la municipalidad que fuera recibido como ciudadano chileno la carta en vez de ser tramitada fue enviada al senado y el senado de la república lo invitó se puso de pie y lo recibió como ciudadano de chile y él se nacionalizó chileno y a su muerte pidió ser sepultado en Chile y ahí está su tumba en Valparaíso en el cementerio vicidente y formó una familia chilena hay una rama que yo conozco a lo menos los chumbos valenzuela que son de Valparaíso y también de Santiago y tuvo varios hijos y muchos de ellos estuvieron en la Universidad de Chile uno de ellos fue el primer diputado evangélico que tuvo la república don Ricardo Chumbol por concepción diputado por el partido radical y que durante la guerra civil fue nombrado embajador del gobierno revolucionario ante la corona británica es decir no sólo llegaron a misionar se integraron de tal manera la sociedad chilena hicieron tan suya la realidad de la sociedad chilena que se incorporaron hasta en la acción política de la sociedad chilena y su aporte fue fundamental porque en este país habían tres grandes escollos que impedían el desarrollo de la libertad de la conciencia primero que nada la ley de cementerios sujetas al derecho canónico impedía la sepultación de los heterodoxos de los suicidas de los duelistas de los ejecutados sin confesión de los que habían muerto sin haberse confesado y comulgado durante un año de los sismáticos y de los defensores de hereje la lista es larga todos esos no podían ser sepultados en los cementerios bajo el patronato de la iglesia católica si así ocurría el cementerio quedaba execrado es decir maldito y todos los huesos que estaban allí si se producía la resurrección general se iban de patitas al infierno porque la teología católica creía en la resurrección corporal de los muertos creen en esa resurrección nosotros creemos en la resurrección en el sentido espiritual porque resucitar con el mismo cachivache que andamos trayendo algunos ya bastante alicaídos no es ninguna gracia imagínense ustedes resucitados con artritis con jaqueca con problemas al hígado no sé no es muy atractivo volver a lo mismo además la escritura nos habla de un cuerpo espiritual para ellos no así que toda esta gente estaba fuera ya les he relatado yo la lucha por la sepultación en Valparaíso se consiguió este baño de terreno cosa que le valió a O'Higgins entre otras el descrédito y posteriormente el destierro una de las principales acusaciones contra O'Higgins fue ser un impío que había permitido que en tierra chilena se enterrara en hereje y el castigo de Dios había sido el terremoto y maremoto que había asolado el país desde la Serena hasta Valdivia esa es una de las cosas que se predicaba en la calle en contra del director O'Higgins una de las cosas que más le dañó en su prestigio después viene el tema qué hacer con las criaturas de protestantes nacidas en este país porque cuando nacía una criatura tenía que ser inscrito en el registro parroquial sino no tenía existencia legal es como hoy día no inscribir la criatura en el registro civil pero los herejes no existían por lo tanto no había dónde había que inscribirlos en el registro del libro de los consulados de las embajadas o sea nacían en Chile y quedaban como extranjeros de todas maneras y el otro problema es los matrimonios la primera forma de arreglar el entuerto fue vámonos a Valparaíso cuando pase un barco norteamericano o un barco inglés o un barco de la liga ansiática o noruego sueco le pagamos al capitán imagínense cuánto salía el matrimonio pagarle al capitán para que reuniera toda la tripulación y sacara el buque tres millas para afuera porque era el límite internacional gracias a Dios la entrega imagínense ahora salir las las doscientas millas no hay bolsillo que aguante ni días fiestas a todo chapo habrían pagado la salida del matrimonio y ahí el capellano el capitán oficiaba el matrimonio y volvían y tenían que inscribirlo en el consulado pero ese matrimonio no era chileno no era legal en Chile por lo tanto los hijos tampoco podían tener ninguna posibilidad eso era para los extranjeros y los primeros chilenos convertidos que eso sí que estaban embromados porque para la iglesia católica seguían siendo católicos por el hecho del bautismo su matrimonio no era reconocido por lo tanto estaban en concubinato público y sus hijos eran hijos de pecado por eso don David Trumbull se preocupó de estos tres aspectos él dijo yo tengo dos caminos o me voy de este país porque aquí no se puede trabajar en la evangelización con este tipo de leyes o me quedo y cambio las leyes de este país imagínense el desafío de este extranjero de este gringuito pero era presbiteriano cuando la causa es justa se lucha por la causa y no se mide el tamaño de la dificultad porque si Dios es con nosotros ¿quién con nosotros? si la Biblia no son panfletos no son frases que están ahí para un reformado para un calvinista la Biblia es norma de fe vida y conducta y práctica que no solo se trata de creer hay que creerle y se lanzó en esta lucha y la ganó y usó a todos aquellos que estaban en la misma situación como aliados a veces aliados que hoy día nosotros cuestionaríamos a lo mejor y ustedes saben de qué estoy pensando las logias masónicas del siglo XIX que a algunos la palabra les para el pelo a mí también pero aprendí a vivir con la realidad también luchaban por los mismos espacios de libertad discutamos después nuestras diferencias pero ahora tenemos un adversario común y a diferencia de lo que dice la historia de Chile lo poco que dice de que los partidos políticos radical liberal y nacional y la logia amazónica fueron los que abrieron el camino para que las iglesias protestantes ganaran un espacio fueron las iglesias protestantes las que proporcionaron los argumentos y las discusiones a los partidos políticos y a la logia amazónica y la prueba más clara más fehaciente indesmentible es que si uno lee los discursos del parlamento y los sermones y las publicaciones de David Chumbo publicados en The Maybrook en The Times The Record y La Piedra Vive y Verdadera que era la prensa evangélica de la época domingo 15 de septiembre sermón de Don David Trumbull en la Unichard una iglesia libre en un estado libre un mes después discurso del diputado Manuel Antonio Mata del partido radical en el parlamento de Chile porque nosotros defendemos una iglesia libre en un estado libre ahí están las pruebas los argumentos los proporcionaba la iglesia evangélica a los otros sectores y no al revés Don David Trumbull va a dar una gran lucha para poder conseguir primero que nada la modificación al asunto de los cementerios y la promulgación de la ley de cementerios y en 1874 después de un tremendo escándalo que ocurrió en Concepción cuando el general de la guerra de la independencia señor Sañarto falleció este caballero ya de edad héroe de la guerra parece que de todas maneras la energía le quedaban porque se había separado su señora y vivía con otra dama que no era la propia que raro en Chile eso no ocurre jamás y se murió obviamente cuando se murió el intendente tomó el cadáver grandes honores medallas banderas bandas desfiles y partieron con el finado del cementerio y ahí estaban todos los regimientos formados para rendirle honores a su paso porque era el último general de la independencia sobreviviente pero en la puerta del cementerio está el obispo don Hipólito sala rodeado todo el cabildo eclesiástico y cuando van a trabajar bajan el cadáver el ataúd y van a entrar al cementerio se pone aquí este herej impío concubino no entra porque estaba en público pecado yo quisiera haber visto eso realmente tiene que haber sido un show de primera y se arma la mocha el intendente los generales los alcaldes las autoridades los políticos y por el otro lado el obispo el cabildo los cura las monjas y el pobre finado tira para allá tira para acá fue tal el escándalo que llegó el administrador del cementerio protestante del lado y dijo oiga mientras ustedes se ponen de acuerdo déjenlo aquí si total este caballero su alma tendrá que arreglársela con Dios pero el cadáver que culpa tiene el tema pasó al congreso acuérdense que la iglesia estaba unida al estado los obispos eran funcionarios públicos de confianza al presidente y el intendente también así que aquí sigue un lío de competencia de autoridades la vida del pobre general fue ventilada desmenuzada despedazada que no se dijo un escándalo resultado de esto el presidente de la república que para peor era sobrino o nieto del general el presidente Rassuri Sañarto emitió un decreto en todos los cementerios del estado administrados por la iglesia católica deberá haber un patio separado por una arboleda con una entrada común donde sean sepultados los restos de los que están bajo entredicho canónico pero cambiar la mentalidad no fue fácil a partir de 1874 se crean los patios de disidente así nace el del cementerio general pero no faltaban los exaltados que venía el funeral se iban los deudos venía la juventud católica agarraban el finado fuera a la calle se ha dicho los evangélicos y los sectores libertarios reclamaron entonces la iglesia dijo cumplas el derecho canónico tienen que estar realmente separados del lugar santo muros muros de 7 metros de altura y 3 metros de ancho así está el muro que separa el patio de los herejes del cementerio en santiago del resto el domingo voy a aprovechar de una visita el domingo 31 de octubre aniversario de la reforma vamos a celebrar este aniversario en el cementerio general el martes martes 31 a las 5 de la tarde vamos a tener un acto litúrgico allí y de ahí vamos a concurrir al cementerio disidente para recordar a 3 figuras pioneras en el desarrollo de la obra evangélica chilena los hermanos Anuldo y Armand Filippi creadores del museo de historia natural padre de la colonización de Magallanes padre de la colonización alemana predicador de la iglesia alemana los que iniciaron la obra evangélica alemana en este país ante la tumba de don Manuel Ibañez Guzmán primer pastor evangélico chileno latinoamericano primer pastor presbiteriano que fue el primer pastor de la iglesia evangélica chilena y la figura señera de don Juan Canú de Bon a quien todos debemos el apelativo que fue ministro presbiteriano ministro metodista y que posteriormente terminó trabajando como pastor para la alianza para los metodistas y para la Missionsburg en la zona de Victoria Temuco y que murió a los 50 años de pulmonía porque andaba predicando a caballo mojado entero cruzando los ríos esa va a ser nuestra celebración del día de la reforma el martes 31 a las 5 de la tarde cementerio general por avenida La Paz esta fue la primera lucha que logró don David Chumball vencer la segunda fue los matrimonios el estado prohibió los matrimonios a bordo de los buques y exigió a la iglesia católica abrir un libro de matrimonios de herejes donde se llamaba al párroco y se decía mire nosotros somos protestantes queremos contraer matrimonio el párroco asistía pero como civil solo como oficial civil no como religioso hacía el matrimonio sin ninguna referencia a lo religioso y lo anotaba en un libro que figura en todas las parroquias antiguas que se llama libro de partida de herejes ahí están anotados los matrimonios de los antiguos protestantes pero esto era si los dos contrayentes eran herejes no servía si uno de los dos era convertido católico porque por el hecho del bautismo era católico de todas maneras ahí no funcionaba salvo que la otra parte se hiciera católica y esto incluso llegó a la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Chile porque el embajador Sid Beaton se enamoró de una señorita de apellido hasta Buruaga una linda dama de la sociedad santiaguina y la iglesia católica le exigió al embajador que se hiciera católico pero no estaba la firma de un documento ustedes saben y si no lo saben es bueno que lo sepan para que algunos vayan echando las barbas en remojo que cuando algún evangélico se casa con un católico y se oficia el matrimonio en la iglesia católica la parte protestante tiene que firmar un protocolo en el cual renuncia a la crianza de los hijos y al bautismo de los hijos en su iglesia y los entrega al bautismo y a la educación de la iglesia romana así establecido en el derecho canónico por eso yo soy enemigo de oficiar matrimonios mixtos y eso es uno de los dramas que tenemos en nuestra iglesia que otro se haga cargo del finado yo no no me hago cargo de ese tipo de cosas en la iglesia evangélica todo lo que quieras ningún problema porque a nosotros eso es rito matrimonial no es sacramento los chilenos convertidos no tenían ninguna posibilidad y este escándalo llevó a tal grado porque no solo era firmar esto sino que el protestante tenía que comparecer en la misa dominical con un sogal al cuello y una vela amarilla en la mano de rodilla y pedir perdón por sus pecados para ser reincorporado al gremio de la iglesia pasaba por la humillación pública así que imagínense usted el embajador de Estados Unidos que estaría muy feliz con esto acusó al funcionario público llamado arzobispo de Santiago al presidente de la república y le pidió que lo destituyera porque este caballero empezó a escribir cartas en contra de su mujer por haberse por querer casarse con este protestante hereje se sintió ofendido el embajador en su dignidad y acusó al presidente de la república a este funcionario llamado arzobispo de Santiago el presidente de la república no no hayó que hacer se venció el plazo y el embajador cerró la embajada y se mandó a cambiar con su mujer a Valparaíso se subieron a un barco se casaron en el barco y volvieron casados y aquí el cura metió la pata pero completa ordenó el arresto de la hora señora Burtón y un proceso inquisitorial imagínense usted la sociedad santiaguina que era una aldea un cominillo de señoras peladoras donde no había mucho en que entretenerse excepto escuerar al vecino qué manjar habrá sido esto si Santiago comenzaba en Mapocho y terminaba en Franklin pues chuchunco que eran ya los potreros de la fuera de la ciudad era de la estación central dos cuadras más allá y de Plaza Italia para acá eran las chacras de la providencia Santiago era una aldeita chiquitita pero mentalidad aldeana pues mentalidad provinciana y en provincia cuando hay mucho que entretenerse lo único que acaba es pelar a los vecinos sobre cosas reales o no pero son el tema de conversación no es como hoy día que uno pasa toda su vida sin ver a alguien viviendo en la misma ciudad así que esto fue un escándalo y el embajador clausuró la relación y cerró la embajada tuvo que establecerse una negociación de presidente a presidente presidente de Estados Unidos con el presidente de Chile para arreglar este manso entuerto entonces la señora esta optó por lo sano había sido desprestigiada por la sociedad católica por los sacerdotes había sido condenada por la inquisición a presentarse en traje de penitente a pedir perdón y abandonar a este impío hereje con el cual se había casado entonces la señora le dijo vamos al paraíso de nuevo si le dijo y para qué yo me voy a ser miembro de la iglesia protestante fue al paraíso y se recibió fue una de las primeras que se recibió como miembro de la iglesia presbiteriana después agarraron sus maletes y se fue en Estados Unidos ahora tiene una linda familia subdescendiente en la zona de California o sea este es el tipo de cosas que se da en la sociedad producto de esta intransigencia intolerancia don David Trump luchó hasta que logró de don Domingo Santa María la aprobación de un proyecto de ley que lo escribió y redactó un joven estudiante de teología llamado Manuel Ibañez Guzmán que fue el primer pastor chileno ordenado el primero de noviembre de 1870 y ese proyecto de ley de 1870 fue promulgado en 1886 como la ley de matrimonio civil por don Domingo Santa María y junto con eso con la ley de matrimonio la ley de registro civil porque también estaba el problema las criaturas los hijos de extranjeros eran anotados en la partida del libro de hereje pero los hijos de los evangélicos conversos no tenían existencia legal eran ilegítimos por lo tanto no podían aspirar a heredar a sus padres ni a ocupar cargos públicos porque en ese tiempo los hijos fuera de matrimonio eran realmente execrados no podían ingresar ni al colegio ni a la universidad es casi lo mismo que hoy día un evangélico que pretenda entrar a la escuela naval está execrado hoy hoy en los albores del tercer milenio hoy esas leyes las modificó don David Tumbal esas leyes este país las tiene gracias al trabajo de la iglesia presbiteriana queridos hermanos las escuelas populares las escuelas para mujeres la primera escuela técnica profesional el colegio Macay de Valparaíso es obra también de la iglesia presbiteriana los hogares para niños huérfanos y desvalidos es obra de la iglesia presbiteriana la libertad de culto de que hoy día gozamos nosotros el derecho a la libertad de la conciencia y el derecho al juicio privado es obra de la genialidad de la iglesia presbiteriana una iglesia pequeña una iglesia que no siempre ha estado a la altura de los desafíos que ha tenido que enfrentar muchas veces desgarrada y dividida por las ambiciones internas pero la cual el señor nunca ha descuidado y siempre le ha permitido seguir avanzando esa es la genialidad del presbiterianismo de esta iglesia presbiteriana de la cual ustedes son herederos de esos antepasados herederos del señor jesucristo obviamente y primeramente pero también de toda esta falange de apóstoles de hombres preeminentes la iglesia presbiteriana cuando el clericalismo ha dado fuertes embates ha levantado su voz profética en la década de 1940 el estado de Chile quiso volver la educación católica obligatoria a los empleados públicos todos los empleados públicos de este país tenían que tomar clases de educación católica obligatoria un proyecto de ley del senador conservador Muñoz Cornejo y un grupo de jóvenes liderados por un joven presbiteriano jovencito en la época que era presbítero de su iglesia su pastor era don Juan Maclean pastor presbiteriano fundador de la cátedra de inglés de la universidad de Chile el actual edificio del pedagógico era el colegio inglés el instituto inglés de la iglesia presbiteriana y cuando ya terminó su función la iglesia presbiteriana se la donó a un precio nominal a la universidad de Chile para que ahí creara un centro de formación pedagógica para los profesores y fundó la cátedra de inglés pastor Juan Maclean y tenía ahí dentro de su consistorio un joven presbítero llamado Horacio González y él fue el que lideró la lucha para detener estos embates del clericalismo del senador Muñoz Cornejo el mismo que solitariamente levantó su voz en el sino de Chillán para protestar cuando se nos impuso las clases de religión católica obligatoria uno que otro evangélico por ahí la iglesia bautista algo dijo todo el resto del mundo evangélico quedó callado la boca tentado por la promesa fácil de nosotros también vamos a hacer clases de religión eso es un chiste hoy día la iglesia presbiteriana ha sido pionera en las luchas libertarias porque ha sido fiel al principio de la escritura al principio de la reforma a su genialidad por eso yo les decía al comienzo ser presbiteriano es más allá que una expresión religiosa ser presbiteriano es una genialidad del alma es una cultura es una forma de ser es una manera de vivir la vida hay un libro extraordinario que a mí me gustaría que ustedes un día tuviesen o si usted pastor podría conseguirlo de don Juan Macay el sentido presbiteriano de la vida yo creo que no es difícil de conseguir una partida ahí ustedes van a encontrar en gran medida lo que yo les he dicho no lo referente a Chile pero si a lo que ha sido la genialidad del presbiterianismo un cientista político de renombre mundial dijo de que de las cuatro concepciones ideológicas filosóficas que han creado una cultura en el mundo la más gravitante importante en occidente a partir de la reforma ha sido el presbiterianismo a veces los presbiterianos son un poco egoístas consigo mismos o sufren de algún complejo de inferioridad ven su fe presbiteriana reformada solo en el ámbito eclesiástico parroquial y a veces se circunscriben al gueto son como esos judíos que vivían el judaísmo encerrado en el gueto y desconocían su propio aporte su propio influjo su propia energía y fuerza al desarrollo de la humanidad los presbiterianos tienen el mismo pecado viven una fe intramuro una fe muy para adentro y se olvidan de que su fe es algo que transforma todo hacia afuera podríamos decir muchas cosas pero las que no he alcanzado a decir algunas de ellas están en el escrito que está a disposición de todos ustedes y me gustaría dejar este tiempo que queda para preguntas o dudas muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!